Este, porque el gobernador, ¿verdad? Pues todavía no encuentra otra solución más la lluvia, porque a veces somos malagradecidos y culeros, ¿cuántas veces no despreciamos? ¡Ay, me choca que llueva! ¡Ay, porque llueve y me mojo y me... y los pies se me mugran y dice, así somos, de mierdas, de miserables! Pero hoy el gobernador, su única solución es que llueva. Pero ya salió, al quite, mi presidente, ese hombre al que menosprecian todos los clasistas, racistas, miserables y ojetes de la oposición, que incluso le desean la muerte. Toda esa bola de pendejos se quedan mudos, con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy firmó el decreto para las presas, el Cuchillo 2 y la Presa Libertad, que le va a garantizar durante ocho o diez años a Nuevo León agua. No como lo que anda diciendo la propaganda de Samuel García, que con sus acciones y sus planes le van a garantizar agua cincuenta años a Nuevo León, por Dios. Esta gente sigue creyendo que somos pendejos, que somos idiotas. Siguen creyendo lo que creyeron los gachupines, ratas españoles, que hoy estos empresarios culeros que se han venido a servir, ¿sí? De la nobleza, de la ignorancia del pueblo de México, y han llenado sus bolsas de sus empresas mediocres y culeras que se han servido de esta patria. Así piensan los prianistas, que seguimos siendo esos indios, esa gente bendita de nuestra raza y cultura, a la que engañaron y le vendieron espejos por oro. Así son, así se las gastan. Y es la misma escuela que lleva Lili Telles y toda la bola de panistas culeros, ardidos, envidiosos. Porque no tienen cómo poder salir y decir y defender al que tanto defienden, al idiota de Fox, al estúpido de Calderón o al pendejo de Peña Nieto. Porque nada de ellos tres, ni los tres juntos, podría darles orgullo o motivo para salir a hablar algo bien de los tres. Porque junto con Cedillos y Salinas, agarrados de la mano, chinguen a su madre juntos, por todo lo que le hicieron a la patria.